¡Mayonesa extra! Planeta Sketch Con este aparato Abriré un agujero negro interdimensional Que absorberá partículas por todo el universo ¡Sí! ¡Sí! ¡Funciona! Toda la materia, cada molécula, cada átomo será absorbido hasta el infinito Papá, te faltó esperar unas migajas por aquí Ah, sí Bueno, es que son muy testarudas ¡Ah! 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 No he comido en años Ver programas de cocina no es suficiente El próximo paciente que pase por esa puerta Le rugiré tan fuerte como pueda Y cuando comience a gritarme lo engulliré Doctor, hay un paciente aquí afuera ¡Envíelo a mi panza! ¡No que pase! ¡Ah! 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 ¡Ese es! ¡Un momento! ¡Ah! 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 ¿No va a gritar? ¡Mi hipo! He tenido hipo los últimos dos días Y ese pequeño susto parece haberme jurado ¡Ah! 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 Bueno, de vuelta al video sobre cocina ¡Ah! 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 ¡Papá! ¡Hay una mosca aquí! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Atrápala! ¡Atrápala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el que resuelve todo! ¡Oh! 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 ¡Eso es asqueroso! ¡Ninja resuelve todo! ¡Ninja más! ¡Manda mosca! ¡Adiós mosca! ¡Mosca! ¡Papá! ¿De dónde sacan la leche achocolatada? Los astronautas ordeñan vacas espaciales gigantes las alimentan con escarabajos mutantes de la luna. Eso es lo que hace que la leche sea espesa y oscura. Y a veces encuentras pedacitos de cerebro de escarabajos flotando dentro. ¡Ah! 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 ¡No bromeaba, hijo! ¡Oh! ¡Cielos! A la ardilla de servilleta le encanta ayudar en la mecánica. Ella piensa que inflar los neumáticos es divertido. Ella piensa que jugar con los limpia-parabrisas es muy divertido. Pero ella piensa que medir el aceite no es nada divertido. Papá, ¿por qué la salsa de tomate es tan rica? Bien, hijo. La salsa de tomate contiene anguilas eléctricas con sabor a tomate. ¡Ah! A ellas les molesta tanto que las apretujan dentro de la botella que apenas llegan a tu lengua comienzan a electrocutarla. Así que no le pongas demasiada salsa a tus papitas. Las anguilas podrían electrocutar tus huesos. Tu esqueleto podría brillar en la oscuridad. Solo bromeaba, hijo. ¡Oh, cielos! ¡Esta comida de peces es deliciosa! ¡Sí, muy gustosa! ¡Calma! No comas demasiado si quieres seguir siendo malo y estando en forma. ¡En forma y muy malo! ¡Se necesita vigor para ser un pez peleador japonés! ¡Demos veinte vueltas al tanque! ¿Veinte? ¿Puedo hacer treinta? No. Hagamos dieciocho. Buena idea. Cincuenta vueltas al tanque, entonces. Bien. El más rápido es el más malo, ¿de acuerdo? ¿Listos? ¡Fuera! Una. Es sencillamente rica. Una. Una. Sigan corriendo, chicos. Una. Papá, ¿por qué el curry es tan picante? Oh, bueno, hijo. Es porque contiene lava derretida. El hombre que la saca manda un gran animal al centro de la tierra para extraerla. Es por eso que el curry es extremadamente peligroso. Si te lo tragas demasiado rápido, la tapa de tu cabeza hará erupción como un volcán. Solo bromeo... Oh, 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 Oh! Hola, soy Sally Van. Y yo soy Mike Hoy. Estas son las noticias. Los cerebros de los niños están hechos de patatas podridas. Los cerebros de las niñas están hechos de pudín de babosas. Los niños huelen a libros escolares viejos. Las niñas huelen a pelotas de fútbol derretidas. Los niños se preparan para la escuela así. Las niñas se preparan para la escuela así. Tú eres muy bonita. Gracias. Estas fueron las mejores vacaciones de mi vida, papá. Grandiosas, ¿verdad? ¡Bienvenidos a casa! ¡Oh, no! ¡El capitán chistástico! El enemigo público número uno que vino a atormentarnos con los peores chistes del mundo. ¡No lo hagas! ¡Por favor, te lo ruego! ¿Por qué el esqueleto se fue a la fiesta con la chuleta? No lo sé. Porque quería ir en carne y hueso, ¿entienden? ¡Auxilio! ¿Qué es una brújula? Una viejula en una escóbula. Viejula, escóbula. ¿Entienden? Eso es muy malo. ¿Qué se hacen las chicas fantasmas en el cabello? ¿La permanente? No. ¡Bucles! ¡Bucles! ¡Alto! ¡Por favor, déjame! ¡Por cierto! ¡Esas no son sus maletas! ¡Qué buena vida, Horacio! ¡Ser un pony mascota! Parece un trabajo muy sencillo, tía. Sí, lo único que hay que hacer es sonreír y verse lindos. Y nos dan toda esta rica comida. ¡Cuidado, Horacio! No queremos ningún pequeño... ¡Accidente, tía! Lo sé. Estoy bien. ¡Qué lindo! Solo pones mascotas. Sonríe, Horacio. Cálmate. Oh, tía. Creo que voy a... Oh, no. Horacio. Lo siento, tía. ¡Regresen! ¡Soy lindo! ¡Lo soy! ¡Abrezo, abrazo! Váyase, señor urticaria. Soy demasiado grande para los ositos. ¡Abrezo, abrazo! ¡Abrezo, abrazo! El pasado martes se cumplieron 60 millones de años de que los poderosos dinosaurios fueron eliminados. Hubo muchas razones para eso y esta es solo una de ellas. La número 7.5. ¡Achir! 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 ¡Miren! ¡Allá está Junspuma! ¡Tócanos una! ¡Soy Junspuma! ¡Aquí les va una! ¡Viva! ¡Viva!